Y a las niñas buenas no se portan bien Si quiere algo dulce yo tengo la mía Conegita Supreme La cari bonita está pidiendo ping Que viene restando a Yapi con su team Ella quiere sexo en San Valentín Cuando en el día me explotó con fotos Diciendo papito eso es tuyo Cuando se sionó con un déjà vu donde yo la puyo Dice que yo para firmar Calabrando un vatico de lo suyo Tantas ganas acumuladas Si piso tu puerto te lo destruyo Dile que conozco tus besos Es que tú eres mía Le respiro el secreto Dice que te agrado pa' que el tonto Te cura como mami rico te lo meto Culpa del destino que permitió todo esto Lo que estamos guardando no se hizo un secreto Amiga que pa' qué te metiste con traqueto Te gustan los chacales, las locuras del gueto Perroa como mami Ese culo para pari Con mi cama alucinando te afectó la mami La parcera amiga es faí Y butas que son iluminati Tuviera la loca chocando el Ferrari Ellas se besan y se dicen mani En esa fila india le metió vulgari Cuando se esconde la sirenita La niña es la abuela, la niña bendita Se está fugando con la prendita Aprovecha la mamá que está haciendo cosita Está viniendo la tipa y no se me quita Amiga que porque yo te tengo loquita Se recono el chupeta que hice en tu tetita Y que cuera tú estás más bonita Se está viniendo y le tiamba la piernita Martín al día me explotó con fotos Diciendo papito eso es tuyo Ando obsesionado con un déjà vu donde yo la puyo Dice que ella para firma Calabrando un vatico de lo suyo Si piso tu puerto te lo destruyó Y yo se lo veo Es con trío se le antoa Tienes catálogo de amigas pa' que cuba Se ponen informan a la peli roja Señor wey porfa saquenla con roja Que está bien buena es verídico Echamos polvos en esto destílico Me pides tú si yo me pongo químico Te veo en cuatro y yo me vuelvo cínico Algo bélico Es que tú eres mi regalito de dios Ay de dios Nunca tú no creo que ni he llegado Una, 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 una Mira cómo adentro se le quedó el combate Mi amor se le chorreaba Fue algo más que pasión Es que tú tienes tu chacal Yo el demonio que tenta Dale así mole, dale así Que te tenta Más tiene el DM Plotó con fotos diciendo Papito eso es tuyo Cuando se suena Con un déjà vu donde yo la puyo Dice que ya para firma Calabrando un vatico de lo suyo Tantas ganas acumulá Si piso tu puerto te lo destruyó Mule Music baby El de la B Dime, dímelo barbe Pa' to'a mis conejitas Baby JMC Siempre firme Dímelo Bambi Dímelo Sir Box Yo Luigi Yo Mordok Yo Cali X Música Y Saylis Yo Burra Tamo activo Sus programas y mi ose papi A los favoritos de estos no hay otro Vene Y a las niñas buenas no se portan bien Música 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 Música